Se han incorporado más de 60 municipios al proyecto de protección civil de la Diputación de Castellón, auspiciado por nuestro presidente Javier Moliner. Es un servicio que se presta a todos los ayuntamientos de nuestra provincia, que ha resultado muy satisfactorio, que ayuda especialmente a las policías locales o a los municipios que no la tienen, que en este caso son todos los municipios pequeños de la provincia, a organizar, a gestionar grandes flujos de personas en eventos, en épocas de afluencia de personas, etc. Ha sido un servicio muy satisfactorio para estos ayuntamientos, que de alguna manera ahonda en ese servicio que presta la Diputación a todos los ayuntamientos de la provincia de Castellón.